Hola, yo me llamo Arcaixtela A, vengo de Amurro, que es un pueblito que está en Álava, en el País Vasco, y estoy estudiando la carrera de gestión turística. Bueno, yo decidí venir a Gandía a estudiar gestión turística aquí en la universidad, porque desde pequeñito tengo una casa aquí y vengo a veranear, entonces decidí informarme sobre la universidad, y vi que está la carrera de gestión turística y vi que me gustó, y no hay nada mejor que venir a Gandía y no tener que pagar alojamiento, entonces decidí quedarme y estoy muy contento. Bueno, pues ahora mismo estoy en tercero de carrera, y estoy muy contento porque la carrera de turismo te ofrece un abanico de posibilidades a la hora del mundo laboral, porque nos instruyen desde contabilidad, gestión fiscal, patrimonio, cultural, o sea, hay un montón de abanico, y luego tú puedes llegar a elegir donde quieres trabajar, entonces yo creo que es lo bonito de la carrera, el abanico y las posibilidades que tienes luego en el mundo laboral. Pues yo el año que viene, por ejemplo, tengo pensado terminar cuarto, hacer las asignaturas que voy a elegir, que van a estar un poco encaminadas por el mundo cultural, por el mundo de guías, y luego el segundo cuatrimestre tengo pensado irme a Fuerteventura con una amiga, hacer las prácticas, y la verdad es que es lo que más me gusta de momento en la carrera, porque no hay mejor manera que hacer las prácticas en un sitio que te gusta, y disfrutar de aquello mientras estás aprendiendo algo nuevo. En las prácticas yo espero aprender un poco, pues un poco también cómo tratar al cliente, porque voy a ir a un hotel con la amiga, entonces tratar al cliente, el saber cómo hacer feliz a los demás, porque al final el mundo turístico es un sector servicios, y es hacer feliz a los demás, y eso me encanta, entonces es eso. Por ejemplo, yo recomendaría la carrera principalmente también porque la universidad, al ser una universidad pequeña, yo me siento muy a gusto aquí, porque los profesores se saben mi nombre, y eso al final es un plus, te motiva a ti como estudiante, que los profesores puedan llevar a ser tu nombre, te conozcan, sepan cosas sobre ti, entonces eso es una cercanía que en otras universidades igual grandes no hay, entonces yo creo que eso es un plus de esta universidad, la cercanía que tienes con los profesores, los alumnos nos conocemos entre todos, y yo creo que es una oportunidad muy bonita de venir aquí, y no solo para estudiar ya, sino para conocer a otras personas y tener ese contacto directo con un profesor que me parece muy chulo.